Mi nombre es Mónica Rey, yo soy profesora de ciencias naturales de la media 18 de Avellaneda. Les voy a contar algunas de las experiencias que tuve con los chicos a partir de la llegada de las netbooks. Hacía 48 horas que habíamos recibido las máquinas y en la materia bioquímica le había mandado hacer una molécula de ADN. Tenían que hacer una maqueta tridimensional. Y viene el alumno a los dos días y me muestra los fragmentos de la molécula y me dice, profesora, yo tengo los nucleótidos sueltos, pero cuando lo quiero armar se me desarma todo. Y para compensar preparé esto. Entonces saca la netbook, pone un programita y me muestra que había hecho la molécula de ADN tridimensional. Giraba, así que se ve que es igual de todos sus lados. Fue el primer trabajito que hubo de un alumno. Como cosa general puedo decir que veo un entusiasmo muy grande en los chicos, en los chicos y en los docentes también. Y que es una herramienta que está revolucionando a los alumnos y a los docentes. Porque nos tenemos que exigir mucho más, porque los chicos nos exigen también a nosotros. Ellos demandan y nosotros tenemos que buscar nuevas formas de enseñar usando este nuevo recurso.